¡Bienvenidos a Gona in Life! Y como no chicos, osea me encuentro bien pero es que me noto muy muy raro tío Hoy vamos a continuar, vamos a continuar con The Room 2 Porque lo dejamos en un punto muy muy interesante Y por cierto quería daros las gracias a todos los que estáis viendo y siguiendo The Room 2 Y por todo el apoyo que estáis dejando chicos Sé que no todo el mundo en el canal se atreve con los misterios y la parte creepy de The Room 2 Pero los que lo hacéis dejáis apoyo y eso me llena de determinación ¿Eh? Guiño guiño codo codo Lo dejamos justamente en la zona del cofre Estamos dentro de un barco intentando abrir otro barco Cosas de The Room ya sabes Y estuvimos abriendo lo que sería el cofre Yo creo que en este cofre puede que esté el tesoro de Santa Elena Creo que se llamaba el barco que estábamos siguiendo, siguiendo su historia Y para abrirlo yo creo que vamos a necesitar aún más investigar esa última carta que estuvimos viendo Pero tengo mucha curiosidad porque en este cofre tiene que haber algo tío Estoy muy muy seguro de ello Y por ello vamos a repasar un poco lo que sería la carta porque ya ahora mismo no me acuerdo Y a ver cómo continuamos con esto Ya la tenemos La niebla se disipó poco antes del mediodía Y allí estaba Ela Allá Seis millas al sur Rápidamente nos acercamos a ella Y huyó rumbo este recorriendo dos millas de vuelta al cabo Ahora se encuentra al norte de nosotros A sólo Cuatro o siete O una milla Es que ese número está como un poco mal No podrá alcanzar el cabo Lo que sí que sabíamos es que detrás de esta carta iba a haber algo Que se veía en el monóculo Wow No me esperaba para nada que fuera lo que veía el barco Porque es lo que parece Fijaros o sea es como si estuviéramos mirando a través del barco Pero qué nos quiere decir esto Parece como un símbolo Lo que hay Wow en las velas Pero no sé Muy bien Tenemos Un vistazo de lo que sería el barco Pero Creo que deberíamos de mover antes La ficha Del trayecto que está siguiendo el barco Estoy escuchando como golpes de fondo Y me estoy rayando un poco Sí que es verdad que hay gente que se ha pensado que The Room Es como un juego de miedo Porque empezó como muy loco Pero en realidad no Sí que es verdad que tiene algunas cosas como Un poco creepis Extrañas Pero es como parte de la intriga y el misterio que tiene el juego A mí me mola la verdad No tengo ni idea de lo que está ocurriendo Pero os juro que he oído golpes O incluso una persona como corriendo por ahí de fondo Ni idea vale Tenemos esto por aquí Y el tema es que ahora Creo que no podemos mover la ficha No lo podemos mover de ninguna manera Esos puntitos rojos y esas líneas eran Supuestamente el recorrido que había seguido el barco hasta ahora Y solo tenemos Esto del barco Pero esto no me dice nada Ay amigo Ojo Puedo girar el timón Pero para qué debería de girarlo Para seguir al barco Sí que se ve la niebla y el barco está girando Bien Hagamos que gire aún más Qué movida Vale, 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 vale Ya lo veo Tenemos que juntar ese símbolo con lo que estamos viendo La dirección exacta donde estaba mirando el barco Puede que sea eso Ojo, ojo, ojo Ya te ha pasado tío Demasiado rápido Eh, eh, eh Es complicado Nunca había pilotado un barco antes Mentira En algún juego seguramente que sí, ¿no? Pero vamos a hacerlo más despacito Para que cuadre exactamente Ahí lo tenemos ¿Nos podría valer? Lo tenemos Los ruidos que se oyen de fondo Tampoco me inspiran mucha confianza Pero parece que se ha desbloqueado El nuevo circuito del barco Decía Que habían ido hacia el sur 6 millas Así que ese camino lo tenemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luego 2 millas De vuelta al cabo Que podría ser para acá Y Luego juraría que Sería una milla A la distancia a la que estaba Vamos a ver Como lo haya clavado ¿Lo he clavado a la primera? ¿Quién eres tú, Gona? No sé, tío Un amo del balón Madre del amor hermoso Ábrete tapa, tío Y me dejas ver el tesoro Sería epiquísimo Pero muy épico Eso, dame una señal ¿Por qué hay una señora dentro de esa caja, tío? Muy bien Esto es un objeto Un mascarón pintado Vale, ya sé lo que es Esto puede que sea la parte decorativa De alante de los barcos Ya sabéis En alguna película Como Piratas del Caribe O esas cosas Al lado de De la parte frontal O sea, la parte de adelante Tiene como una decoración Y parece que es eso Pero bueno Vamos a examinarlo bien ¡Ojo! El cofre se ha cerrado, tío ¿Qué es esto? ¿Esto es Santa Elena? La decoración de un barco Fijaros Tiene para Para colocarlo Al menos la forma Quizás sea la maqueta Esta El barco Santa Elena No podría ser eso, ¿verdad? Oh Juraría que es lo que os decía Al menos lo que Lo primero que se me ha pasado Por la cabeza es Que podría ir en esta zona De aquí delante Pero No parece que se pueda colocar Ah, sí, sí Ojo, ojo Haciendo zoom ¿Sí que podemos? Sí, señor Vale, lo he intentado desde fuera Pero obviamente parece que Así no se podía Compartimento nuevo De la maqueta Ojo De momento Ya sabéis, chicos Que nos vamos marcando Los objetivos poco a poco Y nuestro objetivo es Abrir la maldita maqueta entera Tío Algo tiene que esconder Y luego ya Ya veremos cuál es el siguiente paso ¿No? Prendemos la rueda del timón De una maqueta de barco Ya sabemos dónde va a ir Y aquí abajo No parece que tengamos Ninguna cosa más Vale Vamos a mover ese timón, tío No sé en qué dirección Pero lo vamos a hacer Vale Me lo estaba imaginando Si os acordáis Miramos la parte de atrás Del barco En el anterior episodio Y sabía que ahí Se iba a abrir algo Lo sabía, tío Porque esa tapita Era lógico, ¿no? Una cosa lleva a la otra Y las velas del barco Han sido extendidas Esto ya ahí me pillas Un poco de qué es ¿No? Pero en las velas Se ve una vela Un poquito rara Que yo creo que le vamos A echar un vistazo Con el monóculo Y obvio también Que vamos a girar esto Para ver qué ocurre Un código de cuatro letras Vaya tela, tío ¿Y cómo vamos a sacar esto? Pues igual de la vela Eso podría ser Rose Ja ¿Pero esto qué tiene que ver Con el tesoro del barco? Me estoy liando un poco No te hagas preguntas Aún de momento, Gona Paso a paso Una gema Y esta es la segunda parte Del mecanismo Que ya usamos el otro día Que es el que nos iluminó El cofre Es que todo está encadenado, tío En este maldito juego Vamos a colocar esta pieza aquí ¿Se podría colocar? Sí Y esto lo movemos Vamos Dame otra parte Otra parte que tenga que descubrir Eso es Buah, chaval Esto tiene una pinta También difícil Me sigo rayando un poco Con el tema del cofre Ya no se puede hacer nada aquí En serio O sea, esto se ha bloqueado totalmente Solo era para conseguir esa pieza De la decoración del barco Qué raro, tío Vamos a ver de qué va esto Y como no Hay una notita que vamos a leer Por supuesto que sí Y nos cuenta más historias sobre Santa Elena La Santa Elena Encayó en unas rocas A las 1800 horas Iba a leer, sí A las 18 horas Se arrastraba Como Desfondada Y adquirió una vía de agua De terrible caudal Pero allí no había ninguna roca ¿What? O sea que tuvo como Un agujero en el casco Pero sin rocas, ¿no? Qué raro Nos acercamos hasta donde Nos lo permitió nuestra osadía E intentamos recuperar a los supervivientes Pero solamente uno escapó a nado del naufragio Una especie de académico Una desgracia de hombre con ojos enloquecidos Vestido en harapos rasgados Manchados de sangre En su mano empuñaba Blancos los nudillos Cierta escultura Cuyo inimaginable poder y valor Balbuceaba Agüita Cosas con poder Misteriosas Esas son las nuestras, hermano Parece que nuestro premio No se lo ha llevado La Elena Lo he llevado A mi aposento Para tenerlo A salvaguarda Bien Seguimos el rastro De ese Legendario objeto Pero no os va a ser fácil conseguirlo Eso lo tenemos claro, ¿no? Un objeto por aquí Una pesa Vale, algo Que pesa Que nos va a servir seguramente Que para algún mecanismo Estoy viendo otra Cartita por aquí Y creo que lo vamos a ver Porque es el mensaje de AS El señor misterioso Este mundo tiende por su naturaleza A tomar a arreglos Cada vez más elaborados Diseño y sistema a la vez Cual espiral de torbellino Claro que sí, amigo ¿Por qué no? Tú di que sí Dirías que cada habitación Pertenece a un designio Más amplio Afina la habitación Y encontrarás el glifo Afina el glifo Y encontrarás la puerta Todo ha de ser alineado Pero ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso soy explorador? ¿Quizás El prisionero? ¿Seré más bien Una rata en un laberinto? Demasiado enigmático Para mí Para hoy Pero sí Sí que tienes razón en algo Vamos encontrando cosas En diferentes habitaciones Para llegar hasta Puertas, tío Porque os recuerdo Que en la parte inicial Estamos como en un sitio Creo que más avanzado En esta historia No lo tengo muy claro Pero llegamos hasta una puerta Y la puerta nos trajo aquí Así que Tenemos que encontrar ese glifo Que es la estatua No se sabe, tío Es muy enigmático Si alguien entiende algo Déjalo en los comentarios Que luego me lo leo Porque de momento Pues ya estoy pensando En cómo vamos a A ir activando estas cosas Ah, mira, tío Si esto parece una báscula Parece una báscula ¿En serio? Es una balanza Si pongo esto aquí Se mueve un mecanismo Pero esto se abre Vale, vale, vale Y eso se mueve Un pequeño disco Madre del amor hermoso, tío Sí que es verdad que a veces Cuando empezamos un puzzle Como en otra zona, ¿no? Una mesa Un cofre O cosas de esas Hay tantas cosas Que a veces como que me abrumo Un poco, ¿no? En plan de Jolín, que de cosas ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Pero poco a poco Es que se va hilando, tío Solo tenemos que darle una vuelta Hemos visto el pequeño disco Y no se ve gran cosa Solo se ve que tiene un hueco ahí Que seguramente que encaje con algo, ¿no? Un disquito ¿Y esto qué es, tío? Parecen tapitas Que supongo que se irán abriendo Cuando hagamos alguna cosa Porque esto No lo podemos mover De todas maneras Voy a revisarlo Por si acaso Esto podría girar O algo así No tiene pinta ¡Qué enigma, tío! ¿Qué va a haber ahí? Vale, siguiente paso Después de Poner en esta balanza eso Esto se ha movido Pero aquí tampoco tenemos nada ¿Qué podemos hacer con ese disco, tío? Hay algo que me estoy perdiendo Vamos a dar una vuelta a la mesa Porque puede que haya algo En sus laterales Se ve bastante oscuro Pero no No veo nada, tío En un principio ¿No podemos recoger la pesa otra vez? Porque eso sería un detalle Parece que tampoco ¿Y colocar el disco En alguno de estos huecos? Quizás aquí Enfrente Vale Fácil, tío ¿Lo colocamos aquí? Vale Espera Este panel que se ha movido Ha dejado esto al descubierto Y aquí sí que podría entrar El disco perfectamente Sí, señor Vale Eso mola Dame algo, tío Tiene que haber otra pesa Vale ¿Y si colocamos Esta? Esta porque ojo La otra ya no la puedo coger En el otro lado Sí, sí que se puede Pero había que hacer zoom Y ahí se abre otro panel Bien, tío Bien, me gusta Pero ahora no tenemos ningún disco Que yo vea A no ser que este disco Nos valga, ¿verdad? Un pequeño disco Que estaba en la tapa Es que todo, tío Todo va encadenado Esto por aquí Esto por allá Tengo un don Hay gente que me dejó En los comentarios Del anterior episodio Que, jolín, tío Que en este tipo de juego Se veía que pensaba bien Y tal Bueno, en fin, chicos Tampoco Tampoco creo que sea tan chungo Pero ojo Hay que darle un par de vueltas A todo Y no creo que sea La persona que mejor Se le dé esto En fin Esto se gira, ¿vale? Solo quiero Dejarlo claro Por si acaso No sirviera en un futuro O algo así Que no sé muy bien Para qué Pero, pero ¿Por qué debería De girarse esto? Porque podría haber Un cuadrado encima Podría haberlo Tenemos otra pesa Y por la silueta ¿Podría ser esta? No O quizás va en el otro lado No nos queda más alternativa, tío Es una maldita balanza No Hostias ¿Qué coño? Como narices Lo coloco, tío No puedo colocar La pesa Vamos a ver, tío Nautical Me Asures Qué guay, ¿no? Y tiene una forma Un poquito extraña La parte de abajo Ujo Que esto se gira Madre de amor Hermoso Agüita, niño Es un triángulo Menos mal Que le he echado Un vistazo Porque juraría Que por la parte de abajo Podría ser incluso Esa forma que hay Pero así Sí que está colocada No nos van a pillar, tío Estoy totalmente centrado En la maldita balanza Bien Necesitamos otro disco ¿Y de dónde vamos A sacar este disco? ¡Oh! Ahí me has pillado, tío Esto no se movía Tenemos esto que gira Pero no sé muy bien Para qué Uy, oh ¿Y esto qué es? ¿Un cajoncito? Hay algo que evita Que se abra el cajón Vale, ya sé lo que es Los bordes ¿No? Esto se podría girar Ah, vale, 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 vale Chicos, ya está ¿Veis cómo Debería de servir Para algo eso que gira? Si no, no tendría sentido Entonces, esto lo colocamos Hacia adentro Ahora sí, tío Los había colocado antes Intuitivamente hacia adentro Pero Puede ser que Esto sea Lo que mueve Las esquinas De ese cajón Y que podamos abrirlo Ni siquiera me había fijado En que ese cajón estaba ahí O sea, esto simplemente Dando vueltas Lo he encontrado Tío, qué bueno Y es el disco Que nos hacía falta Un paso, el otro Nadie puede pararnos En esta aventura Confiar en mí, chicos Sé que lo vamos a conseguir Sea lo que sea Que haya que conseguir Porque aún es muy dudoso Lo haremos Nada puede pararnos Hemos abierto ese cajón Voy a mirar el otro lado No se ve nada Y ahora sí Vamos a colocar el disco En esta zona Que Ya veremos a ver Si es este disco Porque se ve un poco raro Vale ¿Esto cómo lo hacemos? Esto ya no es tan fácil ¿Verdad? Vale Creo que ya lo he pillado Vamos a girar esto Vamos a introducir Este aquí Ah, no Esto no entra Lo que tengo claro Es que esto Podría ir aquí Luego Podría encajar Una pieza Con pico ahí Y esta aquí Eso es Otra pesa, tío Están obsesionados Con el tema del peso En esta zona del barco Al menos Hay que retocar La pieza Pues la retocamos Espera que la vamos a mover Para el otro lado Para poner los otros laterales Y vamos a ver Que hay que hacer con esto Obviamente tenemos que colocarlo Creo que va a ir en esta zona Y esto se sigue moviendo Ya me está entrando intriga De que nos va a dar esto Para la maldita maqueta Necesitamos otro disco No habrá un cajón nuevo Por ahí Que se vea en un lateral Estas piezas Cada vez se van uniendo Más hacia el centro Que tampoco sé Lo que va a salir de ahí En los laterales Hemos quedado Que no había nada ¿Verdad? Voy a revisar Porque no veo yo Manera de conseguir Un disco nuevo Al menos de momento No se me está ocurriendo nada Creo que alrededor De esta caja extraña Bueno Caja, balanza Llámalo X Porque está como unido Ya no se ve nada más O sea Alrededor de la caja No hay nada O sea No hay ningún cajoncito Como hemos visto Ni nada así Aquí al fondo Tampoco se ve nada ¿No? En la ventana del barco Aquí no hay nada Ojo, ojo Que esto gira Ni siquiera Lo había pensado Y está aquí el disco Tío ¿En serio? Vale Menos mal Chaval O sea De verdad Que llevo un rato Dándole vueltas Pero Os digo que ni siquiera Me había fijado Que ese agujero Tenía un bordecito Fijaros Bueno Desde fuera A lo mejor fijándose Se nota ¿No? Pero Ya sabes Estaba un poco ahí Como mirando a todos lados Y ahí lo tenemos Vale Esto tiene que encajar De alguna manera Por aquí Bien Sí Sí, sí Tengo un ligero plan Tenemos que hacer Que esto se quede Bien Mira Mira, eh Atentos Atentos al giro Esto lo vamos a dejar Aquí Para que podamos encajarlo En esta zona Eso es Y por aquí Encajamos esto Perfecto Tío Al menos Al menos El tema De los discos Lo clavo A la primera Pim pam pum La última pesa Me imagino Porque aquí Ya no hay más huecos En esta ¿En esta qué? ¿Tenemos que hacer alguna cosa? Tiene como algún tipo de mecanismo O algo así Ah, es girando esto Vale Una pesa pequeña Ya la tenemos Con la forma Que nos viene bien Yo creo que sí Ojo Y me he quedado con esto Aparte Ah, que esta se coloca En el otro lado Creo La pieza avanza Y está en el centro Y ahora colocamos Esta pequeña En este lado La balanza perfecta Estará totalmente igualado Y por eso Esto funciona ¿Verdad que sí, amigo? Madre mía Yo te digo Que estas mesas Y estas movidas Las crean alienígenas Si no Ya me dirás tú De dónde sacan algo Que encaje Que se meta solo ¿Sabes lo que te digo? Para flipar, tío Ha salido otra caja En el fondo Es que vaya Vaya mecanismos Del futuro, ¿no? Bien Parece que tiene algo Que hay que encajar ahí Tiene algo Que se mueve por aquí Y parece que un cajón abajo Vale Y tenemos dos simbolitos También aquí Extraño Esto se puede coger Una pequeña ancla Y este también Un resorte de relojería metálico Aquí hemos quedado Que no hay nada Voy a echar un vistazo También con el monóculo Por encima Hay una parte invisible Donde yo creía Que había un cajón ¿Qué me estás contando, tío? Esto ya Sí que me pierde totalmente, tío ¿Qué narices es esto? Parece que hay algo Como dibujado Pero claro De momento Es que me estoy aventurando mucho Sin haber investigado Nada de la caja ¿Y dónde irán esas piezas? ¿Y qué podemos hacer con ellas? Que es Otra de las preguntas Que deberíamos hacernos Madre mía, tío Este juego es muy loco Loco Como yo Me gusta Me gusta el tema, tío Esa espiral va a ir en alguna parte Estoy seguro Y nos queda mucho que explorar En esta mesa Vamos a conseguir lo que haya que conseguir Estoy seguro, chicos Pero creo que Como no Hoy vamos a dejar este episodio por aquí Si se os ocurre algo así de primeras Que hayamos visto por aquí en la caja O alguna cosa Para esas dos piezas Espero que me dejéis alguna pistilla En los comentarios Y ya veremos Cómo continuamos investigando esto Y cómo no, chicos Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este nuevo episodio De The Room 2 Si habéis llegado hasta aquí Seguramente que sí Así que ya sabéis Que ha llegado el momento El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life